Hola amigos y vecinos, el día de hoy estamos en la 73 de Barranco, festejando el Año Nuevo China. ¿Quieren saber más? Acompáñanos. Estamos acá con el vocalista de la banda, pobre poca. Ya está, ya está. No, ya está. La única, la única, la única vez que me trae la banda B es el mes. ¿Qué es lo que te ves? Es como que escucha buena vida ahí. La dieta no me ha visto. No tienes que ver. No tienes que ver. ¡Muy ching! ¡Muy hermosa! ¿Quién es tu amigo? Con mi esposa, mi prima y mi mujer. ¿Quién es tu? ¡Es perro, es perro! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! Mi única expectativa del día era comer chinga. Y hay una alcohlea gigante, así que no quiero que puedas. Ya sabes lo que se te viene. ¿Qué es lo que se te viene? ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! No, yo no soy perro. No, yo soy rata, creo. Pero bueno, ¡salud! Claudia es la esposa del dueño de Barbalian. Y la hemos empañado. No, 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 no.